Todo va a salir bien, yo me voy a encargar de todo, hijo. Te prometo que todo va a salir bien, te lo juro. Te quiero mucho, te quiero. La única forma de ponerle orden a este mundo, Camila, es teniendo huevos. Buenos días, señor. Gracias. Ya le trajeron el lonche al jefe. Buenas tardes, casa de empeño. Pedrito, ¿es para ti? Gracias. Bueno. Bueno. Paquito necesita la operación y no la podemos realizar en este hospital. Seguro no lo cubre. Necesita más tiempo, doctor. Su hijo ya no tiene mucho tiempo. Mire, don Jacinto. ¿Qué quieres? Perdón que lo moleste, señor. No quisiera interrumpirlo, pero... Es que me... Me preguntaba yo si... Eh... Eh... Me... Eh... Don Jacinto, la grúa se está llevando su convertible. Perdón, jefe. Perdón, jefe. Perdón, jefe. Perdón, jefe. Perdón, eh... Perdón, eh... Dame esa mochila, Pedro. No me pude ir. ¿Te tienen dinero? No, no me pude ir. Dame esa mochila, Pedro. ¿Cuánto tiempo tengo trabajando con usted? No, yo necesito que mi hijo esté enfermo. Ese es tu problema, Pedro. Todos tenemos problemas. Préstame, préstamelo. Dame el dinero. Yo, yo, mi hijo esté enfermo. Dame el dinero, Pedro. No, Pedro. Nunca le he pedido. Pedro, no. Yo, yo se lo voy a devolver. Se lo voy a devolver todo. Se lo juro. Se lo juro. Sí, señor Contreras. ¿Cómo está? Habla Jacinto. ¿Jacinto? Sí, sí, señor. No, sí. Sí, 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 aquí lo tengo. Nada más que no lo pude llevar porque tuve mucho trabajo hoy. Sí, señor. Ya lo sé. Sí, señora. Primera hora. Hijo de la chingada. ¿Quieres comer algo? Te vas a tomar tu lechita, aunque sea, ¿eh? Está bien rica, mira. Qué rica la lechita. Cierra los ojos. Ábrelos. ¡Eh, tu pelota! ¡Eh, tu pelota! ¿Quieres que vayamos a jugar la isola otra vez? ¿Eh? Entonces te tienes que cuidar mucho. Sí, buenas noches con la señora Aida Enríquez, por favor. Buenas noches, el señor Luis Salazar, la señora Catalina Pimentel, por favor. Estoy hablando de la Casa de Empeño, que puede pasar ya por su cámara fotográfica, puede pasar por sus alhajas, puede pasar por su cadena de oro blanco. ¿Alguien pagó? Ya está pagado. ¿Alguien? La Casa de Empeño, que puede pasar por su madre. ¿Alguien? La Casa de Empeño, que puede pasar por su madre. La Casa de Empeño, que puede pasar por su madre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.